Nosotros no podemos seguir manteniendo el servicio de las tarjetas de crédito por el alto costo que tenemos. Alto costo que es no solamente la comisión, sino el tiempo en que las tarjetas son acreditadas en nuestras cuentas. Esto, bueno, el reclamo con las tarjeteras y demás en forma personal, realmente el personal de nuestras empresas no prosperó y fuimos a la justicia y la justicia nos ha dado un dictamen favorable donde las tarjetas, las empresas de tarjetas se tienen que acotar a los porcentajes que cobran las mismas empresas en los países limítrofes, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y el tiempo de acreditación que habitualmente está entre los 12 y 15 días tiene que ser 72 horas. Este problema lo tienen todos los negocios o todos los comercios que reciben tarjeta. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos trasladar al costo, cuando otro tipo de negocio sí lo puede trasladar al costo. Para nosotros la comisión de las tarjetas hoy es realmente muy, muy cara. ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje es el 4%, ¿no es cierto? Pero el 4% que se calcula no sobre lo que nosotros ganamos, que es el 7% de lo que consume una persona con tarjeta. Podemos nosotros ganar el 7% bruto, ¿no? El 7% dependerá del tipo de combustible. En algunos de los combustibles premios ganamos más, un poco más, y los que no son los gas hoy comunes, por ejemplo, es en nuestro porcentaje. La incidencia que tiene la tarjeta en esta ganancia es muchísima. Que la pudimos mantener en momentos en que nosotros la facturación nuestra por tarjeta no pasaba del 20%. Hoy estamos en el 60%. Hoy todo el mundo consume con tarjeta. Esto es lo que ha llegado a decir, bueno, vamos a tratar de darle un corte porque no podemos, es gravoso, estamos trabajando para la tarjeta. Y esto no es posible. ¿Puede llegar a suceder que dejen de cobrar con tarjeta entonces? Puede llegar a suceder. Lo que tratamos de hacer es que esto no suceda, porque hoy es un medio y además hay alguna legislación que nos está obligando a recibir la tarjeta. Como esto es así, hay una legislación, lo que estamos pidiendo y lo que queremos es que se trate una legislación en la cual regule estos porcentajes como lo es en el resto del mundo.